Terminamos la semana revisando cuáles son las competencias para emprender. ¿Qué es una competencia? Pues muy importante desarrollarlas, así que si quieres escucharla, te invito a que lo hagas hasta el final. Emprendedores en el Mundo Digital 345. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser un emprendedor que tiene una idea y que después se consolida siendo un empresario ya consolidado, teniendo ingresos y todo a través de esta idea puesta en marcha. En todo caso, hoy estamos viernes 17 de enero, como pasa el tiempo, ya estamos un poco más de la mitad del mes, del mes del enero 2020, arrancando justamente este último día, ¿no es cierto?, de trabajo, una semana a tope, me va a pasar esta semana pero a full, ya de cosas. He tenido la oportunidad de salir en dos medios de comunicación, uno de radio y uno de prensa, bueno, ya les comentaré, pero claro, no sin antes dedicar el podcast a todas aquellas personas que tienen una buena actitud, y estoy hablando con actitud, es decir, que a pesar de un mismo escenario, ¿no es cierto?, hay unas personas que lo toman como que pesimista, con tristeza y otras personas que lo toman de buena forma, de buenas ganas, viendo el lado positivo y buscando la manera de aprender de esa situación y mejorar. Esa es tener una buena actitud. Y bueno, esto también va de la mano con el tema que vamos a hablar el día de hoy, y eso de las competencias, ¿no es cierto?, para emprender. ¿Qué competencias necesitan las personas desarrollar? Y bueno, eso también fue una de las preguntas que me hicieron en la entrevista, ¿no es cierto?, radial que estuvo en Radiovisión. Les voy a dejar de pronto las notas, en las notas del programa para las personas que quieran escuchar esa entrevista. En todo caso, pues bueno, hablando del ecosistema emprendedor, hablando de justamente, y algo que les quiero comentar, y siempre les digo, que visiten la Academia de Katiaman.com, el Netflix de los emprendedores en el cual van a poder ver cursos, ¿no es cierto?, para poder emprender, cursos que les van a ayudar a guiar, a dar sus primeros pasos, ¿no es cierto?, a organizar, a validar una idea de negocios, si es que vale o no vale, para darle más miel que no es cierto, y dentro de eso saber cómo publicitar, qué es esto del marketing, cómo poder llegar a ese público objetivo, cómo definir tu público objetivo, cómo crear un podcast, en fin, ya tenemos 18 cursos, así que realmente vale la pena que lo revisen, echarle un vistazo por una suscripción de 10 dólares, puedan acceder a todos los cursos que tienen hoy por hoy dentro de la Academia. Si no les gusta, pues se salen, no habría ningún inconveniente. En todo caso, hablando justo de este enfoque de la Academia, cómo nosotros desde acá, dentro de cateman.com, buscamos la manera de democratizar la información. Una de las preguntas que surgió y me pareció interesante, toparla acá en el podcast, es, ¿cuáles son las competencias, no es cierto?, que debe desarrollar un emprendedor. Y claro, un emprendedor debe desarrollar muchas competencias, pero vamos a partir del concepto, ¿no es cierto?, mucha gente de pronto me dirá, bueno, Katia, ¿pero qué es una competencia? Y la competencia como, en general, como concepto, pues viene de la palabra del latín competere, que quiere decir en busca de, buscar, encontrarse, incoincidir. Dentro de esta etimología, ¿no es cierto?, significaría como el tema de ser apto, ¿no es cierto?, esa pericia, esa actitud que tiene esta persona para desarrollar cierta habilidad. En todo caso, hay muchas definiciones, cuando vamos dentro de Google, si googleamos, hay muchas definiciones, pero una que me parece interesante, aceptable, muy práctica, es justamente este conjunto de características de la personalidad, ¿no es cierto?, justamente de una persona, que denotan estos comportamientos para generar una actividad o un desempeño en alguna actividad en particular, ¿no es cierto?, entonces esa habilidad que tiene, que claro, va mucho de los rasgos o de las características de personalidad, es lo que hablábamos, ¿no es cierto?, dentro de una misma situación, una persona puede tener una actitud positiva, proactiva, de aprendizaje, de humildad, de energía positiva y otra persona de otra forma, entonces estos rasgos de la personalidad a la larga impactan muchísimo, porque ahora nada más he escuchado a un audio que me envió mi esposo muy interesante sobre cómo las actitudes marcan la diferencia en el día a día de una persona, bajo una misma situación, una persona puede actuar de una u otra forma, pero, ¿por qué? El conocimiento de pronto está ahí, tenemos el conocimiento, pero la actitud, esa forma de cómo vamos, incluso en algún momento del episodio hablábamos del podcast, habíamos hablado sobre estas conexiones neuronales, cómo podemos exigirle, si vale el término, al cerebro que genere nuevas conexiones neuronales al momento de tener nuevas habilidades para aprender, para, no diríamos ni reaccionar, sino enfrentar las situaciones, las situaciones cualquiera que éstas sean. En todo caso, que me voy por las ramas, ahora vamos a entrar, ¿cuáles serían aquellas competencias que debemos generar, no es cierto, como emprendedor? Y pues bueno, hay muchas, ¿no? Podríamos no acabar nunca, pero yo he segmentado un poco estas características, estas competencias, que también se habla dentro del curso de los primeros pasos del emprendedor, echarle un vistazo ahí. Y claro, arrancamos con liderazgo. ¿Y qué entendemos por liderazgo? Esa manera, ¿no es cierto?, de enfocar algo, de llevar un objetivo, una visión, con esa pasión, claro, que vamos a hablar que la pasión también será apasionada es una de las características de las competencias, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es? En la fase de cumplir compromisos, de tener una buena comunicación con ese equipo de trabajo. Una persona que lidera un equipo, que lidera un proyecto, pues tiene justamente esas características de encontrar todas las habilidades de su equipo, de poder comunicarse con ese equipo, de poder transmitir esa idea, de poder decir, bueno, en base a todas las habilidades que cada uno del equipo de trabajo pueda tener, y esto podríamos hablar que el trabajo en equipo, trabajar en equipo, es muy importante hoy por hoy. Y claro, un emprendedor debe saber trabajar en equipo, debe saber comunicar esa idea, debe tener esa visión a largo plazo, ¿no es cierto? Esto por un lado. Por otro lado, tenemos el tema de ser enfocado, ¿no es cierto? Siempre tenemos con los emprendedores muchas ideas, ideas que quiero hacer esto, escuché que alguien hizo algo parecido y yo lo quiero hacer. Pero claro, cuando tenemos un enfoque práctico y por eso viene bien ya que estamos arrancando el año, de que haya justamente elaborado y que voy a poner en las notas del programa también, cuando hicimos cómo deberíamos planificar de manera integral el 2020, ¿no es cierto? Ese enfoque, bueno, de todo lo que yo pudiera hacer, voy a quedar con dos cosas, con tres cosas. Estos son los objetivos puntuales en los cuales, o los nuevos productos o los nuevos servicios en los cuales yo voy a lanzar este año y me voy a enfocar en ellos. Entonces, voy a comenzar de pronto haciendo un análisis, ¿no es cierto? Una estrategia, desarrollando una diseña, un diseño de, una estrategia de negocios y plan de acción sobre sus productos, analizando la competencia, ¿sí? ¿Sí ven? Entonces, vamos desarrollando. Una persona tiene que ser enfocada. Y cuando se enfoca, claro, tiene que estar muy claro esa visión, ¿no es cierto? A corto, a mediano, a largo plazo, para que justamente ese enfoque vaya apuntando a esa dirección. Apasionado, ya lo habíamos visto, ¿no es cierto? Es una persona que se llena de energía. Por eso habíamos hablado y hablamos dentro del curso que una de las facetas importantes de un emprendedor es la parte física. Cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra mente, ¿no es cierto? Alimentarnos bien, hacer ejercicios, tener buenos pensamientos, tener un ambiente en el que podamos sentirnos cómodos, alegres, que se nos despierte la creatividad. Esto, hoy por hoy, es lo que necesitamos justamente para vivir apasionadamente de lo que nos gusta. Y claro, dentro de esta pasión, también un emprendedor debe tener la capacidad de tomar riesgos, pero calculados. Y por esto van de la mano todas las metodologías que hemos implementado dentro de la academia, como es la metodología ADEPT, ¿no es cierto? Análisis de estrategia, perdón, de diagnóstico, estrategia y plan de acción, donde a la mano de la metodología tú puedes ir estructurando las cosas, ¿no es cierto? ¿Qué más? Persistente. Entonces, a lo largo del camino un emprendedor va, ¿qué diríamos? Afrontar muchísimos retos, ¿no es cierto? Muchos obstáculos, si se quiere ver. Problemas, yo no lo diría, sino más bien retos. Oportunidades de aprendizaje, ¿qué tengo que aprender? Entonces, muchas de las personas, si no desarrollan esta capacidad, ¿no es cierto?, de persistencia, incluso aquí yo voy de la mano mucho con lo que tenga que ver con la resiliencia, cómo yo me adapto al cambio, cómo yo me recupero de alguna situación negativa, ¿de qué manera? Hay personas que lo hacemos muy rápido, hay personas que nos podemos demorar un poco más, tuve un problema, puede ser problema financiero, un problema particular, y eso hace que afecte mi desempeño. Entonces, este tema de resiliencia ayuda muchísimo justamente a que seas persistente. Si tú te recuperas de manera rápida sobre las dificultades, pues vas a mantenerte persistente en el tiempo. Esa capacidad también de persuasión, es decir, de poder llegar a las personas y contarle tu proyecto y que las personas se enamoren de tu proyecto, ¿no es cierto?, o que de pronto hay alguna situación que tengas que afrontar y con tu buena persuasión puedas hacer que las cosas salgan. Obviamente a tu favor, en una relación, ganar, ganar, de eso se trata también, ¿no es cierto? Y sería una, ¿cuál sería otra? Equilibrado, ser equilibrado. Es importante mantenernos en equilibrio porque, claro, hemos visto que dentro del ecosistema emprendedor tenemos altas y bajas. Y de hecho también, bueno, voy a dejar algunas notas del programa, habíamos hablado sobre la montaña rusa del emprendedor, ¿no es cierto?, que esto durante el mismo día podemos estar llenos de júbilo, llenos de alegría, y otros días, bueno, pues parece que no me sale, no me vienen los clientes, no funciona, mando las cosas y no sale. Entonces, este tema de mantenernos equilibrados, yo hoy, por hoy, y siempre lo diré, apoyo muchísimo el tema de la meditación. Cada cual hará de diferente forma, puede ser escuchar música, relajarse, bailar, estar solo, caminar, cada cual tiene diferentes objetivos, pero la meditación incluso ayuda a los niveles de cómo se van generando o la salud en las neuronas. Realmente es muy, muy interesante todos estos nuevos conceptos. Entonces, ¿qué otra cosa más? Al momento de ser equilibrado, pues también manejo, puedo manejar una interdependencia con el resto de personas, es decir, yo soy independiente de cualquier cosa que pueda pasar en el exterior, pero tengo esa facilidad de comunicación, de relacionarme y adquirir lo mejor de otras personas, ¿no es cierto? Debo tener una autoconfianza, ¿no es cierto?, saber que yo, todo lo que yo sé, todo lo que puedo dar es valioso, ¿sí? Y esa autoconfianza es muy, muy importante. Y también diríamos, y con esto estamos rematando, el pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque cuando emprendemos, muchas de las veces y las personas que llegan a trascender, por ejemplo, ahí va parte de haber tenido un pensamiento crítico para haber lanzado un nuevo producto disruptivo que la gente no lo veía. Y claro, si no tienes este pensamiento crítico, así, bueno, ¿y por qué seguimos haciendo esto de la misma forma? ¿Será que lo podemos hacer diferente? ¿Será que podemos generar un cambio haciendo con este nuevo producto? Y claro, cuando tienes estos pensamientos disruptivos, este pensamiento crítico, hay veces que incluso los análisis del mercado no te ayudan tanto, porque, bueno, los análisis del mercado están en base a lo que está pasando en ese momento. Pero si de pronto generas un nuevo patrón, algo que incluso la gente ni siquiera sabe que lo necesita, pero tú lo lanzas porque consideras que esto puede salir, este pensamiento crítico te puede ayudar a generar nuevas ideas de negocio, nuevos productos, nuevos servicios, ¿no es cierto? Y claro, si es que no funciona, es parte del aprendizaje. También aquí el emprendedor, por eso decíamos, el tema de la resiliencia es muy, muy importante. En todo caso, hasta aquí el programa de hoy, ya saben, les dejo las notas del programa, algunos episodios de otros del podcast que hemos hecho, donde hemos hablado algunas cosas que vendrían muy bien revisar. Así que, si estás pensando en emprender, que muy seguramente muchas personas de los que están en la audiencia están pensando en emprender, tomar en cuenta, ¿no es cierto? ¿Qué queda de tarea? A ver, hagamos una lista de estas competencias, ¿no es cierto? Emprendedoras, ¿cuáles las tengo yo? ¿Las tengo todas o me falta una por desarrollar? Ah, no, el tema de la resiliencia, cuando tengo algo baja y como que me deprimo, pues ahí tengo que mejorar. ¿Y cómo lo puedo hacer? Pues investigar. ¿Cómo lo debo a, si no identifico este problema, cómo lo voy a mejorar? En todo caso, quedan ahí planteadas, revisar si estamos cumpliendo todas esas competencias emprendedoras, y si no, pues a ponerse en acción. ¿Cómo voy mejorando? Todo es perfectible, así que, pues bueno, les dejo con esta reflexión. Ya saben, es viernes, el cuerpo lo sabe. Ya cuando termine la jornada, a descansar, a compartir con la familia, a hacer otras actividades, a llenarse de nuevas energías, para retomar la semana que nos vemos el próximo lunes con un segmento de Emprendimiento. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!